La vida del rey, así se llama el disco, así se llama el corrido, se los presentamos Enigma Norteño con mi compa Servando Zeta, le dice compadre Música De Angorillín y Abertador, ya se prendió el motorón, color rojito ladrillo Que bonito el arrancón, si desquita ese millón, al calar sus caballitos Su dueño trae lentes feroz, y pasó que vanendo llantas, va directo al aeropuerto Quien sabe pa donde vayan, de placer o de negocios, le pregunta la zapata Con billete o pasaporte, voy pa donde apunta el mapa Trae un reloj con retémol, Richard Miller el chaval, que le adorna la muñeca Este paladar es muy fino, la picaña y vino tirito, nunca faltan en su mesa Para navegar en Venecia, para esquiar los alpes suizos, España pa daré la vuelta O pa ver algún partido, en hotel de siete estrellas, me doy la vida de rey Me la paso a toda madre, en la isla de la Té A veces ando entre nubes, pero nunca se me sube, un día rápido aterriza Con él le doy vuelta al mundo, polo a polo, punto a punto, y me les vuelvo ceniza Mi güerita no la cambio, ella siempre me acompaña Así coma con frijoles, o brindemos con champaña Me gusta ser detallista, siempre la consentiré Ya planeo una cenita y de fondo la torre y fe Su finita de ejecutivo, la ayuda para la champa La 1911 En la cintura pegada, y para ir abriendo garganta, un tequila de dragones Varios hombres de corbata, con armas cortas y largas Cuidan al ejecutivo, al que le dicen en el playa Lo que dice, bailar la super y muchas veces la banda Una cuando está enojado y otra cuando tiene gana Voy de regreso a Lumito, el viaje fue divertido El descanso ya se apalta Y no es grande de huevón, ando al filo del reloj Pero la champa no para Me tiran los envidiosos, pero es parte de la vida Yo me ocupo del negocio, lo demás le dejo al arrichar Me echo un tango en el de ese y en cancún, un buen coctel De más rápido a la vida, tengo la vida de un rey ¡Pero, po, 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 po Gracias.